Los Cainastros de Oaxaca Son pateados para toda raza que dedica a Estados Unidos de Guerrero de Oaxaca Son pateados para toda raza que dedica a Estados Unidos de Chile Los Cainastros de Oaxaca Los Cainastros de Oaxaca ¡Suscríbete! 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 Chilena Eso Yo me saludo Lo Valero Ortiz Y ahora aquí muy bueno Bachito Chicatón de Dani Sobacita Chilena So Yo con saludo Lo Esteban de Jesús Y el Chico Duerno Bachito So Yo con saludo Don Gregorio Ramírez Y ahora aquí muy bueno Bachito Chicatón de Dani Salud Y el Chico Duerno Gustavo Ya Amén ¿Quién es un chico de están?